Buena gente, ¿cómo andan? Espero que mejor que el cielo, que se perdió una nube. Este video capaz que se pone un poco serio, así que voy a hacer un chiste. ¿En qué se parece Scioli y una pared mal pintada? Que ninguno de los dos fue presidente. Ah, ¿qué pensaste? ¿Quiere decir que tiene una sola mano? No papá, acá no hacemos esos chistes de mal gusto. No somos como Scioli. No se nos va la mano. Ahora sí, te voy a contar la historia de Arturo. Arturo nació en Argentina y es pobre, es clase baja. Desde que nació, los padres se rompen el culo para llegar a fin de mes y habían días que no podían comer igual. Resulta que el estado le saca entre un 30 y un 50% de toda la comida que compran. O sea, no comen como deberían porque le tienen que llenar la heladera a Vicky Donda. Arturo fue creciendo, mal, obviamente no se está alimentando bien, se enferma y cae en el hospital público. Resulta que para conseguir un turno, la madre va a hacer fila a las 4 de la mañana en pleno invierno. Y cuando la atienden, le dan un turno para dentro de un mes. Si a Arturo le dolía la mano, para esa fecha ya podría ser Scioli. Llega el día del turno, lo revisan, lo que tienen y noche. No se puede hacer el estudio que necesita porque el estado no destinó los fondos y no hay insumos. Mal nutrido empieza la escuela y como no se alimentó bien, ahora le cuesta estudiar. Y en vez de ayudarlo un poco más para que pueda progresar, los maestros deciden que de los 180 días de clases, 30 van a ser de paro. Y anda a saber cuántos otros días faltaron por licencia de paja de laburar. Obviamente a Arturo le va mal en la escuela, no aprende un carajo y decide dejarla para ayudar al padre en la albañilería. Empieza a ganarse unos mangos, por suerte los padres de Arturo son gente de bien, laburante le enseñan que no se tiene que meter en geladas raras. Cumple los 18 y junto con el padre consigue un laburo en blanco, que era tan bueno que no solo le alcanzaba para comer, sino que ya podían darse sus lujos. Eso sería si no se metiera el estado en el medio, que le saca el 40% del sueldo. Así que ahora tiene una posición económica mejor, pero tampoco es la pavada. Siguen prosperando, Arturo tiene una habilidad tremenda para revocar paredes, le suben el sueldo y empieza a ahorrar. Y Arturo es un poco bruto, pero no es tan tarado. Si siempre que se acerca al perro el vecino lo muerde, no se va a acercar. Si ve que el peso siempre vale menos, no va a ahorrar en pesos. Así que se vuelve un oligarca asqueroso que quiere cambiar pesos a dólares. El estado decide que Arturo no es digno de tener la moneda que quiera y le pone un impuesto por cambiar de moneda. Y le va a decir hasta cuántos puede comprar. Si Arturo se quiere comprar un 0 kilómetro y ahorra en dólares, para hacerlo tiene que estar 51 meses por el límite de dólares que le ponen. Y en caso de comprarlo el 54% son impuestos. O sea, 27 meses ahorró para el estado. Sigue la vida tranquila, está pasando por un buen momento, hasta que le entran a robar y le matan a los padres. Lo único bueno es que atraparon al asesino. Lo malo es que ahora Arturo con sus impuestos le financia los planes sociales y la estadía en la cárcel al delincuente. Y bueno, tuvo suerte entre comillas que los padres no tenían mucha plata, porque si no aparecía el estado cobrar el impuesto a la herencia. Va pasando la vida de Arturo, va envejeciendo. Mientras él se rompe el culo ve a algunos vecinos que no hacen nada y ven de planes, otros chorean, otros tuvieron suerte y son asesores de algún diputado. Y bueno, se casa, tiene hijos, porque no, gemelos, Ramiro y Rogerio. Y bueno, llega el momento en que ya no puede trabajar más, se jubila. El estado todos los meses le sacó su aporte jubilatorio. Si esa plata que le sacó el estado todos los meses de Arturo la depositaba en un plazo fijo en dólares, es el equivalente a 6 casas. Pero el estado le va a dar 16.000 pesos mensuales y se lo va a ajustar como se le cante el culo. Con la jubilación que tiene, vuelve a tener los problemas alimenticios y no le dan los remedios que ya pagó durante toda su vida porque el PAMI está quebrado. Y justo el remedio que necesitaba se hace afuera y no dejan entrar importaciones, que se juega por tener enfermedades de oligarca. Y bueno, se termina muriendo porque no llegan a atenderlo en el hospital público. Arturo fue pobre y murió pobre por culpa del estado. Mientras que los vecinos vivían mejor rascándose el culo. Mientras que el intendente de la ciudad se bañaba en un jacuzzi y se iba de vacaciones a Cancún. Toda la estructura estatal se llena de guita gracias a los Arturos que habían, que le robaron en la cara y no hicieron nada. Se quedaron en el molde. Si te sentí un poco identificado con Arturo significa que... Están cagando, tenés que darte cuenta. No seas boludo. Si te sentí identificado con el estatal que vive en el bolsillo de Arturo y no hace nada para que cambie, habría que quedarte a palos. Alguia prenda. Por malo. Dejemos de ser mansitos. Y aprovecho para agradecer a todos que ya pasamos los 10K, somos una banda, y a todos los que likean, comentan, se suscriben y todas esas mierdas que ayudan a que más gente le llegue. Y ahora sí, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!